El boletín especial 19 dado a conocer este martes por salud pública contiene un incremento de 128 nuevos casos de coronavirus más 12 fallecidos con relación al día de ayer lunes. En República Dominicana el total de casos confirmados es de 1.956 para un 37% del total, 98 fallecidos, 36 recuperados. El ministro de salud explicó que en muchos hospitales se ha dejado el manejo de los casos de coronavirus a los residentes, lo que ha complicado la situación. Se han tomado medidas ya por la comisión para el reforzamiento en los hospitales que están recibiendo la mayoría de la demanda de atención de urgencia a nivel nacional. Pero básicamente sí confirmo de que buena parte de estos problemas tienen que ver con la falta de recursos humanos suficientes en base a la demanda que se están produciendo. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas dijo que ya son 55 los médicos, enfermeras, bioanalistas y demás profesionales de la salud infectados por el virus. El 65% de ellos, 36 en total, están en la ciudad de Santo Domingo y el 55% de ese personal de salud corresponden a mujeres. Por grupo de edad, están entre los 30 y los 39 años de edad, el 44% de este personal de salud que ha sido afectado por el COVID-19. Y fue contundente contra quienes, según dijo, venden ilegalmente pruebas rápidas de COVID-19 a precios que oscilan entre los 45 y los 800 dólares. Llamamos a la ciudadanía a denunciar y a presentar quejas ante el Ministerio de Salud Pública por esta práctica irregular e ilegal que se está llevando a cabo. Estaremos movilizando los operativos de vigilancia sanitaria con fines de detener e incautar a aquellos que bajo procedimientos no autorizados están comercializando las pruebas rápidas de inmunoglobulinas. Resaltó el funcionario que 3.864 casos sospechosos de COVID-19 han sido descartados tras las pruebas de laboratorio. Y el ministro de Salud fue reiterativo en llamar a la población a mantener el aislamiento social y a enfatizar el lavado de las manos, al tiempo de informar que el 56% de los recuperados por coronavirus en el país corresponden al Distrito Nacional. Precisando que el Gran Santo Domingo sigue siendo la zona del país con mayor cantidad de infectados por coronavirus. Para Noticentro, Martina Espinal.